Vale, vamos adelante. Vale, ojo delante. Cuidado con la estructura de la derecha, ¿vale? ¿Ves algo ahí, McCourt? No digo nada. Está libre, está libre. El izquierdo. Vamos a intentar tomarla, ¿vale? Vamos a tomar la estructura. Vale, entramos con la puerta de la derecha, la de la alpaca. ¿Bien? Limpio. Sí.